Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidar Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, me prendo en mi corazón ron Y si mañana te vuelve a encontrar Y ya no sé ni celular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Alguien te quiere volver, alguien te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate todas las noches Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Amor así no se va, no se va, no se va, no se va Es suficiente para convencerme de que así te va Amor así no se va, no se va, no se va, no se va No se va, no se va, quédate otra vez Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se va, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Y no se va, no se va El baño vino, su alto nivel Amor así no se va, no se va